Me contaba temprano que el 14 de junio, pasó mucho tiempo, es increíble, vos sabés que uno a veces une hechos y recuerda, el 13 de junio la desaparición de Loan, el 14 de junio la internación de Jorge Lanata y uno pensaba con tantas ocasiones en la que Jorge había estado internado que no iba a ser tan prolongado. Y el próximo lunes se cumplen 4 meses de la internación de Jorge y que tuvo varios condimentos, estamos trabajando en vivo con Paula Wilberger, a ver Paula, ayúdame, hospital italiano, clínica de neurorehabilitación, la Santa Catalina, después vuelta al italiano, después vuelta a la clínica y vuelta al italiano, ¿es así? Exactamente, cuando lo externaron de aquí fue directamente a la clínica Santa Catalina y no llegó a la semana de estar allí internado para comenzar la rehabilitación porque tuvo que volver nuevamente ante un cuadro de fiebre. Fue controlado, regresó nuevamente a Santa Catalina, pero allí la fiebre persistió y entró en un cuadro que no podía ser controlado o seguido como corresponde porque no estaban los elementos necesarios, no es la especialidad de esa clínica, sino que allí es rehabilitación, con lo cual fue trasladado nuevamente al hospital italiano y aquí después de los estudios de rigor y las evaluaciones correspondientes, fue intervenido quirúrgicamente por un cuadro de isquemia intestinal, el miércoles se realizó la primera intervención, luego ayer viernes la segunda entrada a quirófano por una cirugía exploratoria para chequear los resultados y la evolución y luego sí seguir con el plan de la intervención definitiva el lunes. Recién, hace un ratito nada más, salió Elba Montevecchio y dijo, para traer tranquilidad, que todo sigue según lo planificado, que el lunes sería la intervención, que está estable y esas son las novedades. Escuchemos lo que decía. ¿Qué saben, novedades? Estable, estable, así que... Sigue quedado, ¿no? Sí, 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 pero estable. Pero estable, ¿y los médicos con respecto al lunes sigue todo el plan como habían pensado desde el principio? Sí, 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 gracias. Bueno, parece menor, pero por lo menos sabemos que se encuentra estable, muy escuetara la declaración, porque ya habíamos hablado en la previa con Elba Marcovecchio, y en la salida, a la salida, claro, no mucho más para comunicar, son momentos muy especiales, ¿no? Donde después de dos intervenciones, las dos exploratorias y la primera desobstrucción en la cuestión intestinal, bueno, el próximo lunes también habría otro procedimiento, ¿no, México? Claro, ¿no? Y uno imagina, digo, la poca palabra, ¿no?, que cuando sale tiene con la prensa, que cuando va también ella encuentra poco, desde por parte de los médicos, siendo familia. Acabas de decir una gran verdad, cualquiera que tuvo a un familiar internado, hay momentos en los que no te comunican nada. Y te dice, seguimos igual. Y que simplemente ir a tomar contacto con el lugar donde se encuentra esa persona, poder verla, según su estado general, poder cruzar un par de palabras, pero claro, está sedado, eso es lo que te acaba de decir, Paula, ¿no? Pero bueno, pudiste hablar con Elba al ingreso y a la salida. Sí, exactamente, en las dos oportunidades. Elba siempre para, siempre tiene una palabra, un momento, y te digo que está llevando un peso sobre sus hombros realmente muy importante, ¿no? Porque son muchos meses ya, más de 120 días, y la situación de Jorge Lanata por momentos es muy, muy complicada, si bien todos los pronósticos son favorables, ella misma lo dijo, hay esperanzas médicas, bueno, es mucho tiempo y la carga emocional realmente se hace muy pesada a esta altura, pero obviamente que las esperanzas no se pierden, ella siempre nos dice, soy una mujer de fe, obviamente espero el milagro, y encima además se suma el apoyo de la palabra de los médicos con las esperanzas médicas, con lo cual, bueno, hay que seguir esperando y acompañando, ¿no? Para que, bueno, cuando haya novedades, obviamente, nosotros seguimos acá, por supuesto, esperando definiciones, esperando novedades y parte médico. Bien, así nos quedamos. Gracias, Paula. Hasta luego. ¿Volvemos a Mar del Plata? Sí. Porque quedamos con ganas de un poco más ahí en Mar del Plata. Sí, sí. Vimos en Mar del Plata una playa, ¿cómo? Tranquila, 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 tempranito, veíamos más. Sol, con sol, ¿no? Soleada, que es importante. Soleado, buen tiempo, ¿qué temperatura? ¿20 grados hasta ahora más o menos? Adrián. Sí, exactamente, Edu, estamos con 19 grados y estamos aquí en la zona de Punta Iglesias y te quería mostrar qué hermoso está el paseo. Primero con la escultura escondida, que no sé si alguna vez la vieron. No. La escultura de Florentino Meguino, que está acá, que parece más que tiene pelo con las plantas que están arriba. Mirá, la tenías, ¿eh? Que está hace casi 100 años, de 1936. Sí, tengo una foto ahí. Un escultor, no, claro, un escultor que la hizo el mismo, un discípulo del creador de los lobos, de la Rambla. Y si seguimos yendo para el norte, mirá que vienen a estar las flores, las flores violetas, los colores de esta primavera. Y seguimos, nos encontramos con los molinos. Y les voy a mostrar el color del mar. ¿Hay mucho viento o gente soplando? Realmente, gente soplando y viento, las dos cosas. Las dos cosas. No, bastante viento del noroeste. ¡Qué lindo el mar, por favor! ¿Hay pique, Mauche, ahí o no? ¿Hay pique? Mirá lo que es ese color. Y podríamos ir a preguntar si hay pique o no hay pique. Vamos a preguntarle al señor que está allá, ya que estamos. A ver si tenemos pique, permiso. Porque está hermoso. Estamos acá, este es el primer, uno de los primeros puntos selfie de Mar del Plata, que les quería mostrar también. Es la primera vez que venimos a hacer un móvil acá, increíblemente. No sé por qué nunca vinimos antes. Es nuevo, esto está desde febrero, por los 150 años de Mar del Plata. Es uno de los únicos puntos selfie nuevos que tiene Mar del Plata. Por supuesto, las clásicas postales de la ciudad ya las conocemos. Y vamos a preguntar si hay pique o no hay pique. Porque es una zona de pescadores, de bastantes. Acá tengo al señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Permiso. Cuidado. Estamos en vivo. No me lo distraiga, no me lo distraiga. Queremos saber cómo va, ¿bien? Bien, bien. ¿Nombre? Carlos. ¿De dónde sos? De Bulogne. ¿Cómo está el mar hoy? ¿Hay pique, no hay pique? No, está muy picado. Muy picado el mar y no hay pescado. ¿No hay? No hay, no hay, no hay. Entonces, ¿qué? ¿Es paciencia? Sí, paciencia. Más que todo paciencia y esperar que se enganche. ¿Siempre venís a Mar del Plata? ¿Venís a pescar? Todos los años, sí, sí. Bien. Veo que carnada, hay langostino que estás utilizando. ¿Por qué langostino utilizas? Sí, sí. Se usaba para variada, langostino o anchoita. ¿Qué bien? Sí, para la corvina, langostino para la corvina, para el cazón. Y de última, si no hay pique, lo que sobró lo hacemos con empanados, ¿no? Con un poquito de salsagón. No, no, no. No, se va para pescar al otro día, no. O esto ya comer no se puede comer. Bueno, vamos, no nos queremos molestar, pero bueno, nos puede enseñar la técnica para... A mí siempre yo le tengo miedo a eso. A tirar, claro. A la anzuela, todo. A enganchar algún... Vamos a ver cómo tira. Bueno, bueno. A enganchar algún buzo, ¿no? Alejate, alejate, por favor. Sí, 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 alejémonos, leche, porque si no, estamos acá con... Jugará con los escalones, ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está. Tire tranquilo, Carlos. Cuidado. Acá lo miramos, ¿eh? No, no, no.